Para Aries es una semana bastante activa, con muchas soluciones que pueden llegar. Ojo, el 18 y el 19 en realidad son días en que van a estar un poquito más alterados, así que tranquilidad. Arianos, para Tauro el 13 y el 14 hay una expectación molesta. La semana se viene activa luego de eso, es una semana de oportunidades diría, así que aprovechar. Para Géminis, a ponerse al día con los trámites geminianos, estas cosas que uno nunca termina. Bueno, hay que ir y hacerlo. Para Cáncer, una semana con resultados, con logros, pero un poquito de cuidado con el tema afectivo. Cuidado, no se irriten, cancerianos. Vamos a ver para Leo, son buenos días, aunque con nervios. Va a haber mucha luz mental, mucha creatividad. Crecimiento para los leoninos en esta semana interesante. Virginianos, hay días que se van a prestar para que ustedes realmente digan y planteen en el trabajo lo que necesitan decir. Para Libra, van a ver que las cuestiones afectivas en todo su apanico van a mejorar. Para Scorpio, es una semana brillante, ¿qué más quieren que les diga? Muy buena semana para invertir, aquellos que estén pensando en comprarlo, van a lograr. Sagitario, los mejores días, miren, 14, 15, 16 y 17. Muy bueno para las entrevistas laborales. Y en el amor, mucha sinceridad por parte de los sagitarianos, buena intención. A ver las cabritas, Capricornio. Miren, es una semana o unos días que traen acuerdos amistosos, en el plano afectivo hay salidas esperadas. Para Acuario, es una semana social, van a aprovechar, van a conseguir nuevos contactos. Para Pisces, pensamiento práctico, van a aplicar esta racionalidad de manera muy inteligente en las cuestiones que tienen que ver con el plano laboral. Nos vemos en la próxima. Buena semana para todos.